Reducida a escombros, quedó la vivienda de Sonia Acosta luego de que su expareja, a quien identifica como Moreno, la quemara, según la denunciante, porque se negó a continuar la relación amorosa. Yo creo que me había quemado en la casa. ¿Que te la iba a quemar? Ajá. ¿Cómo se llama el hombre? Eh... Moreno. 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 Sí. Entonces, ¿fue todo lo que quemó la casa? Todito. ¿A qué hora fue eso? Como a las ocho y pico por ahí. Yo tenía la cama, los trates y todo. La vivienda ubicada en la sección de San Felipe del municipio de Pimentel ardió en llamas en horas de la noche, tal y como se observa en las imágenes. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.